¿Por qué docentes y alumnados más actualizados? ¿Pero por qué docentes? Porque cuando se va a implementar una plataforma de e-learning, no solamente es para alumnos. Yo tengo una plataforma de e-learning que la puedo usar para mi personal. Puedo evaluar los docentes, puedo tomar asistencia de los docentes, o lo que hicimos en una implementación de colegio es crear un curso netamente de red de profesores. Y la verdad era que normalmente los profesores no compartían entre ellos, pero usando la plataforma, usando el foro, ya comenzaron a compartir sus materiales. Lo que nos cuesta mucho cuando hablamos de instituciones de colegio es que no quieren compartir los materiales de los docentes entre ellos. Pero poco a poco se ha ido trabajando con ellos y ahora, por ejemplo, uno dice mira, he hecho una presentación, acá lo subo en el foro, y el otro dice ya descargué y lo he mejorado y aquí está. Entonces, pero eso es paulatinamente, ¿no? Ese es el beneficio. Y otro beneficio es que tenemos horarios más flexibles. Por ejemplo, en Perú, no sé, en sus países, a veces se va la luz. O se va el agua. ¿Qué hace un colegio cuando todos los concertos se encuentran? O vino, vino, este, hay muchas elecciones, y normalmente en Perú los colegios son los que dan los locales. Entonces, ya se perdió las clases para evitar eso, o también a veces hay un hueco. Entonces, ya los alumnos no pueden salir, ¿no? O un templo y las personas están un poco asustadas. Entonces, dar flexibilidad en horario quiere decir que no importa que yo no esté de manera presencial en el colegio, yo puedo seguir igual mis actividades. ¿Por qué? Porque el docente está subiendo el material en la plataforma y el alumno, el padre de familia, el ritmo de verdad, normalmente le damos el acceso al padre de familia, si es inicial y final, y secundario directamente al alumno. Puede entrar y estandar el material. Ya no era la clásica que cuando un alumno saltaba al colegio, tenía que ir al papá o la mamá, grabarle la mano, abrir a la vecina y a ver si tenía la voluntad de prestarle el cuaderno para ponerte al día. Pero con esta modalidad, ya nos evitamos de eso y también da un valor agregado a tu colegio, a tu institución, porque ustedes le dicen en este caso que yo estoy explicando y el padre de familia va a decir, ya no tuvimos para contratar aquí a Chumilo. Y los alumnos se enriquecen de esa variedad, entonces por eso también eliminan las barreras de tiempo y espacio. Por ejemplo, en el curso online que ofrecemos, me gusta porque hay una variedad de personas de diferentes partes del mundo y entre ellos mismos se conocen y hacen el gordo. Entonces es muy interesante ver también y juntarse ahí con todos. De hecho, me favorece la cooperación y la colaboración. Y eso es una de las bondades que se tiene que inculcar en los niños. ¿Qué sería un mundo de aquí cuando estamos inculcando en colegios? Trabajar de manera colaborativa. Vamos a tener más fundadores de Chumilo y más emprendedores y más gente que quiera mejorar su país, mejorar su ciudad, mejorar con ideas nuevas, novedosas y todo eso. Entonces en los colegios es primordial fomentar la colaboración y cooperación. Y sobre todo mayor comunicación. Cuando hemos ido a implementar en los colegios, hemos dado cuenta que Chumilo ha estado más actualizado de lista de personal que hasta su mismo sistema administrativo. Me decían, pero Michela, yo en Chumilo estoy dictando este curso, en este grado, en esta dirección. Y está bien, pero en el sistema de administración no. Entonces, ¿por qué hay esa facilidad? Porque el docente tiene la contestada de ver todo. Ahorita te voy a mostrar un ejemplo de todos los cursos y grados que enseñan. Y el coordinador de los docentes, porque en el colegio hay dos profesores y después hay un coordinador que coordina a los profesores y hay un tutor que coordina a los alumnos. Entonces, ellos tienen toda esa incorporación a la mano y pueden tomar las mejores decisiones. Ok, entonces, ¿sabemos realmente lo que es el E-Learning y todo lo que nos pueda aportar? Yo creo que sí. Por eso están aquí sentados y viendo los beneficios que hay. Ok, entonces, ¿cuáles son las claves de éxito para un proyecto de I-Learning? Primero, hay que tener su plan de formación. Cualquier actividad o cualquier proyecto que no tenga un plan es como ir ahí al vacío a ver si me va bien o me va mal. Pero tampoco se complique. Ya va un año y yo le digo, ¿y cómo voy a instalar la plataforma? No, todavía sigo en el plan. Entonces, no se complique tampoco en el plan. Hagan un plan, digamos, realista, pero tampoco idealista. Otro punto, los contenidos virtuales son claves. Cuando se trabaja con niños, los contenidos virtuales son más claves que cualquier otro tipo de implementación. ¿Por qué? Porque los niños se dan mucho a lo visual. Si tú le dejas, por ejemplo, cuando tú le dices a un alumno, le dicen, ¿qué tal es tu clase matemática? Y ahí tengo que ir porque no me queda de otra, tengo que ir. Pero, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué el alumno se tiene que sentir forzado, frustrado para aprender las matemáticas? ¿Y por qué no nosotros hacemos un juego y a través de ese juego él aprende matemáticas sin darse cuenta? Entonces, esos son los materiales que impulsan que un proyecto sea exitoso o no. Después, la plataforma de Ilerne también es un punto primordial. A nivel de tecnología, se tiene que ver a quién va a estar esta plataforma. Mis alumnos, hay algunos que tienen internet, algunos no, está muy lento. Entonces, escoger la plataforma de Ilerne para ellos también es un punto adicional de éxito para un proyecto de Ilerne. Los recursos tecnológicos que mi colegio va a tener que necesitar para hacer esta implementación. Los recursos humanos que mi colegio va a tener que usar, que tener para hacer la implementación. ¿Qué es lo que pasa en los colegios? Que al mismo profesor que ya tiene su horario, ya tiene sus clases, a él lo pone el administrador de la plataforma. Entonces, este profesor está ya tadeado con sus actividades, entonces no va a poder hacer más. Entonces, es muy importante tener los recursos humanos para la implementación y los costos que ellos quieren perder. Ok, entonces, rapidito, ¿qué es para un plan de formación? Escoger qué modelo quiero. Ilerne, ¿no? O netamente Ilerne, en un colegio es el Ilerne inicial. ¿Para qué lo quiero? Lo quiero para iniciar, primaria, secundaria, lo quiero para todo el colegio, o lo quiero solamente para mis docentes. Después, ¿qué presupuesto tengo? Yo puedo querer lo mejor y todo, pero mi colegio es un colegio público y no tiene presupuesto para invertir en esto. ¿Con qué dependencia inicio? Esto es muy importante, porque a veces los directores ya de frente quieren iniciar con todo el plantel, las colegios y todas las oportunidades que pueden tener. Y yo le digo, vamos a ser, digamos, ya miembros, tan piloto, pero escongo un área y un grupo de docentes con que yo pueda trabajar. Y así me es más fácil, porque si no, trabajo por aquí, por allá, y no llegamos en nada. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi proyección? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué haré cuando llegue? ¿Y cómo sabré si he llegado? Es fácil saber si he llegado o no a los objetivos por los resultados. O sea, los proyectos se miden principalmente por los resultados. ¿Y cómo me mantendré después? Porque está bien que ya todos mis alumnos están desatisfechos, mis docentes están actualizados y todo, pero la tecnología cambia. Y si no, los mantenemos actualizados a ellos y ver nuevas maneras de implementar que se va a quedar ahí. Ok. Después, como comentaba, otros puntos son los contenidos. Los contenidos, como ahí dice, como indica la frase, una imagen vale más que mil palabras y para un colegio es primordial los contenidos. ¿Cuál es la forma más indicada para transmitir los contenidos? ¿Cuál es la manera más efectiva cuando se trata de aprendizaje? Hay algunos que dicen, bueno, yo voy a hacer un curso online y lo que hace es sacar todo, digamos, entonces nos quejamos todos los alumnos y después ya comenzamos a cambiar el material. Digamos que, dependiendo de tu presupuesto, tú vas a mejorar tu material, eso es verdad, pero tampoco escanees sin nada claro y lo subas, ¿no? Por lo menos, trata de digitar, de poner una imagen, algo para que el alumno sea visible. Y peor, si tú digitas esto y lo haces leer a alguien, un niño de primaria, ni mirador línea, no va a querer leer, entonces no va. Por eso es muy importante el tema del material. Los vídeos también son muy importantes. ¿Por qué no? Su curso como un vídeo introductorio que lo puede descargar o ver desde la plataforma. Eso es muy importante para el tema de los contenidos. Después, el audio. En una clase de inglés, yo soy muy mala, si lo confieso, en idiomas. Soy muy mala en idiomas, entonces yo cuando estaba en el colegio me hubiera gustado ir a la cara, porque yo soy un poco lenta para los idiomas, ir a mi casa y escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero no tenía. Lo único que tenía era los apuntes que el profesor me ponía en la pisada y los apuntes no me daba el audio. Entonces, es muy importante sobre todo para el tipo de curso el audio. Las imágenes. Esto es muy importante, pero también hay que ver qué imágenes, porque cuando yo les di un taller a los docentes, les digo, sí, hay que usar el recurso y me ponen una imagen, pero que hacía así, y a la mitad, no tardaba, era tan grande la imagen, que ya no es recurso, ya no es recurso educativo, ya no sirve, ¿por qué? Porque está tan grande que se demora en cargar, ya no lo veo. Entonces, informar al docente que una imagen es muy importante, un video es muy importante, pero tener un poco de conocimiento en cómo acondicionar esa imagen a la propiedad del documento es perfecto. Y también a nivel técnico, todas las imágenes nos cuelgan y pesa más el servidor y el costo aumenta. Entonces, tiene que ver todo eso. ¿Cuál es lo más recomendable? Lo más recomendable es tener documentos HTML. ¿Por qué? Porque ahora todos los alumnos, hasta los de colegio, tienen sus mágons. Y esos mágons pueden ir leyendo, ¿no? Hasta, nos estamos preocupados en una implementación de un colegio público, porque decíamos, pero es público, no tienen dinero, o no deben tener smartphone. Cuando voy a hacer otra procesión, tengo un singular mejor que el mío. Entonces, yo digo, pero entonces yo ya estoy en otra era, ellos sí tienen, ¿no? Entonces, ese es el tipo de documentos que se pueden dar, ¿no? Simulaciones, también es otro recurso interesante que se pueden poner. Los contenidos 2.0, trabajar en equipo. Ahora, hablando de contenidos 2.0, ahora en Internet hay muchos recursos que se pueden integrar a la plataforma, por ejemplo, Prezi, el Slash, el YouTube. Hay tantos recursos, de verdad, que se tendría que ser un taller solamente de esos recursos. Y creo que los vamos a hacer en este congreso. Lo va a dictar, si no me equivoco, el mismo expositor, pero en la sala de ya mañana. es muy interesante que el docente conozca esos contenidos 2.0. ¿Por qué? Porque encima son gratuitos, entonces no hay un pero ahí que se le deje poner al director. Bueno, y esta frase que me gusta mucho que dice, el aprendizaje no está basado en objetos y contenidos que están archivados como librería, sino que es más bien una corriente como el agua, como la electricidad que fluye en una red o patrón en el que podemos entrar cuando queramos. Prácticamente ese resumen por qué tenemos que implementar el diario en una institución. Porque está bien y yo leo mucho los libros y me gustan las novelas, en libros, pero los libros están ahí y si no tengo el libro entonces ya no puedo leer. Entonces, tener materiales en internet o materiales que están a disposición según tecnología, eso va a ayudar mucho también. Bueno, ya creación de contenidos colaborativos a través del foro, a través del wik, a través del chat, hasta he visto profesores que ahora están usando el Twitter y el Facebook para adoptar sus clases. Entonces, es una manera de acercarse a los alumnos. O, bueno, el aprendizaje a través del celular también. Bueno, entonces vamos a Plataforma de Ideas y yo de aquí le he puesto un video, no sé si se llega a abrir porque yo uso otro sistema. No es su forma ni su funcionamiento. Las diferencias principales derivan la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música que hay detrás o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un volto y bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, esto puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publique la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían evitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. ¿Necesitan protegerla? Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A muchos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos que tiene una panadería decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional. ¿Qué es lo que yo creo que sería mejor? ¿Qué es lo que yo creo que es lo mejor para los que van a usarlo? Porque yo puedo pensar que a mí me gusta todo lo de marca y no sé digamos de un estato de alto que para mí está bien pero un alumno quizá no tenga la capacidad para usarlo porque hay que instalar una cosa hay que instalar la otra y más el debo hay que instalar y conocer el sistema que usarlo. La idea de una plataforma de learning no es que conozca el sistema para usarlo sino que de frente comience a aprender ese es el objetivo final de cualquier plataforma de learning o de curso. Bueno entonces este bueno aquí dice ya hemos hablado un poco de la plataforma ¿cuáles son los puntos que se deberían de usar deberían tomar por una plataforma? La plataforma tiene que ser sencilla sobre todo para el colegio porque no es lo mismo decirle a un niño de 10 años aunque eso es más y ahora un niño de 10 años sabe más usar que un celular que uno yo tengo una sobrina de 5 todavía que no me deja ayudarla a encontrar los juegos agarra su manito ¡pam! me golpea y dice no, yo no voy a estar sola y ella no sé cómo agarra y encuentra el juego y ya está jugando con mi celular hasta pone así mi contraseña que no me pone y todo luego Mudes acá Clarma Endoseo Ilias Lonkapa Atutor y por supuesto tenemos a Chami y no libres tenemos Blanco Redoseo y College Educativa Prometeo y otras plataformas más las diferencias de ambos ya el vídeo lo explicó ya cada uno tendría que decidir y ver los aspectos tecnológicos que se debería que genera para evaluar el peso tecnológico dependerá un poco del peso de los materiales que se van a subir va a ser solamente un grado de un grado lo aceptó el colegio y el entenderá el peso ¿cómo se ve la evaluación de la pantalla? en el colegio tenemos todos esas tablets entonces se debe garantizar que la plataforma funcione muy bien en las tablets porque el colegio lo usa se van a cargar todos los documentos de una sola vez o por partes ¿qué quiere decir eso? que yo voy a tener alguien de sistemas o un chico donde el docente va ahí y él mismo se va a cargar de subir todo el material o el docente va a ser el mismo que suba entonces tiene que tomar esa decisión dependiendo de los docentes con que se tiene que trabajar sería bueno tener diferentes versiones del curso también hacer backup tengo un administrador y listo o tengo un administrador y 10 técnicos para que sean soporte a los docentes entonces hay que evaluar para hacer una implementación dependiendo del presupuesto también se evalúa la cantidad de consumantes que va a apoyar al proyecto ¿y cuáles son los costos? estimadamente dependiendo ¿no? puede ser a nivel de software puede ser del 0% del presupuesto que tenga o del 25% ¿por qué? porque a nivel de software o puede escoger un software libre que no les va a costar nada porque es suficiencia gratuita lo pueden descargar e instalar ustedes mismos pero van a necesitar invertir en hardware porque lo van a tener que subir a algún lado para que funcione en internet y también van a tener que decidir en qué recursos humanos desean invertir ok entonces finalmente ¿cuál es el costo de no tener cursos virtuales? tenemos los conocidos gastos de representación cuando nosotros queremos hacer una invitar a un expositor tenemos que ver la sala porque break y todos esos gastos que se hacen de manera presencial y que se podrían evitar y ahorrar por hacer un seminario en línea digo algunas estadísticas no sé en qué tiempo me voy me van avisando si estoy bien o si estoy mal de tiempo por ejemplo en esta estadística dice qué recursos considera que debe tener un curso e-learning entonces la mayoría indica que debe tener audio debe tener video debe tener gráficos interactivos debe tener herramientas de colaboración debe tener una pizarra virtual para hacer videoconferencias debe tener simulaciones entonces según la encuesta de learning es una editora especializada en e-learning esa es la encuesta que sacó de ahí con qué tipo de cursos de e-learning le resultó más satisfactorio el aprendizaje ahí dice con documentos pdf con recursos multimedia brain learning y tiempo real con qué tipo de recursos e-learning le resultó más satisfactorio el aprendizaje para lograr un verdadero aprendizaje los cursos deben ser con tutorías o sin tutorías y desde el resultado de la encuesta claramente una herramienta no va a pasar al docente ahora el docente ya va a tener otro rol cuando un docente está en línea ya digamos ya no es el que se preocupa por preparar su clase cada día porque la clase ya está lo que se preocupa es dar seguimiento a ver si el pedido entregó la tarea o no hacer las revisiones de las tareas entonces como ya hay un enfoque más personalizado por cada persona que lleve el curso y cuáles son los problemas que más o menos encontré y cuáles son las soluciones que se podrían dar por ejemplo cómo crear cursos esos problemas de conocimiento de cómo estudiar a distancia muchas personas tienen miedo porque es su primera vez en llevar un curso ya sea online o sea presencial entonces la solución es hacer un manual de usuario y una guía de estudio el manual de usuario puede estar públicamente en la web o puede ser manual de usuario tipo vídeo que explique cómo ingresar a la plataforma y cómo editar su perfil tenemos problemas con los que no conocen de tecnología entonces uno no va a poder implementar de frente una plataforma e-learning si no está presentando a su personal por lo menos tener la conciencia de que todos los personales tengan un email o sepan que es un Facebook o sepan que es el Internet o sepan que es un navegador ¿sí? Entonces y también la solución para digamos para las personas que están fuera de la tecnología es el área de soporte técnico entonces viene el profesor Marco y viene con su CV yo soy la técnica y yo me encargo de hacerlo él solamente se encarga de dar un material entonces es otra solución pero esa solución requiere presupuesto ¿no? para tener a la persona ahí después otro problema que se encuentra son los materiales poco motivadores los clásicos libros fotocopias de libros están de libros ¿no? la solución es contratar un diseñador urgente que mejore el estilo y el diseño contratar a un diseñador intrusional para que mejore la didáctica de contenido y apuntar a situaciones reales ¿no? por ejemplo el problema es solución ¿listo? y otro problema es que cuando voy a hacer una implementación de leerling yo les pregunto ¿pero qué edad tienen tus alumnos o de qué rango son clase A clase B con quién con quién vi o algo así y los directores no saben no quieren entonces la solución es hacer una encuesta antes de cualquier implementación para ver con quién nos estamos enfrentando para poder hacer ese cambio e implementación en la institución ¿no? saber su edad su condición económica otros problemas este es que tenemos propuestas muy extensas a veces el docente va a ditar su curso pero le pone tan largo digamos que hemos indicado que todos los docentes tienen que llevar una presentación un powerpoint y en el powerpoint lo ponen tan chiquito tan chiquito que ni siquiera lo leen no se puede leer desde un fondo ¿no? entonces la idea también es hacer desglosar este material con puntos claros ¿no? y hacer una guía de trabajo después tenemos problemas por falta de tutorías ¿no? ¿por qué? porque le dejan al alumno solo y el alumno sin tutorías sin seguimiento él no va a poder terminar ningún curso ni usar ningún recurso después tenemos la otra modalidad por ejemplo la modalidad elegida no es la más adecuada yo había elegido una modalidad y learning cuando no debería de haber elegido esa modalidad entonces por eso el punto importante de la modalidad es importante para el tema ¿no? bueno eso sería prácticamente toda la presentación de hoy yo no sé si hay igual si todo hay ya está ya está ahí Arturo pero bueno en resumen de todo de toda la presentación es antes de todo el resultado en el aprendizaje de educación a niños como comentaba ¿cómo ellos han integrado a la tecnología y qué tipo de cosas miren para ver el desempeño de los organizados? bueno sobre todo con los niños la verdad en los colegios lo que más hemos tenido problemas son buenos profesores es decir que con los niños de verdad porque nosotros ya teníamos la plataforma colgada y como son muchos profesores en un colegio son unos 60 que hay que capacitar entonces tenemos que ver la disponibilidad de ellos y todo y el problema era los profesores porque tenía que capacitar primero pero de la forma estaba en línea entonces mientras yo estaba en la capacitación ya habían 20 alumnitos que vieron que había un campo virtual y ellos mismos se registraron sin manual sin guía y sin nada entonces yo les digo a los docentes que está ahí su público esperando así que vamos a terminar todo el taller para que ya puedan crear un foro un ejercicio o algo para ellos entonces principalmente eso hemos tenido el problema en los colegios y después también en los colegios como estamos trabajando con niños es siempre estar contando con la hojita de responsabilidades y compromisos y privacidad de los datos de los niños y sobre todo tener la autorización del padre de familia entonces eso como la universidad para tener un campo virtual no se va a dar el padre de familia algo firmado porque ellos son adultos independientes pero para un colegio tener firmado que el padre de familia sepa que el alumno va a salir a tal hora porque hay una tarea es primordial porque si no van a decir tarda rato de mentira para salir tengo que entrar a Chamilo tengo que entrar a Chamilo y no van a ir a Chamilo sino donde sigan entonces en colegios es muy importante la formalidad que el padre de familia sepa que se va a hacer después en colegios hay otro tema muy importante que son las asistencias el docente viene está dictando y dice Pedrito asistió y de frente lo pone en la plataforma María asistió de frente lo pone en la plataforma y así el padre de familia en tiempo real donde está su trabajo y todo ya sabe que llegó su hijo entonces eso ha sido como un punto super clave sobre todo para los niños y niñas de secundaria que ellos siempre a veces no entraban a clase y se iban a otro lado entonces eso ha ayudado mucho para los colegios se nos acabó el tiempo para preguntar pero con toda confianza pueden tener una cercanía con Michela más íntima pudiendo extender todo el rato vamos a ir preparando para la siguiente conferencia un aplauso un aplauso gracias gracias un aplauso